El septiembre sin fap es una moda que ha estado muy presente en los últimos años y que se ha consolidado muy bien entre las mentes de gran parte de los jóvenes. Ya que básicamente, como su propio nombre indica, es estarte todo el mes de septiembre sin fapearte. Si tú eres un fapero descontrolado dirás ¡Oh no, Dios mío, es imposible! Y obviamente para ti lo será. Será muy difícil hacer este reto, pero créeme que es genial para poner a prueba tu fuerza de voluntad y disciplina. Y si lo logras te darás cuenta que tú eres dueño de tu cuerpo y que si has podido estar un mes sin fapearte podrás estar yendo un mes al gimnasio, comiendo bien o haciendo mil hábitos que no haces porque tu mente es débil. Yo recuerdo hace unos años cuando se puso un poquito de moda el tema del nofap que lo intenté miles de millones de veces. O sea, cuando llegaba septiembre, se acababa el verano y decía ¡Vale, va! Este mes no me fapeo en todo el mes. O sea, no, no voy a caer. Soy una auténtica bestia. Y spoiler, nunca logré hacer un septiembre sin fap. Y créeme que no me arrepiento. O sea, realmente yo he desarrollado lo que intenta desarrollar el septiembre sin fap por mí mismo. Pero si tú quieres desarrollar lo que es disciplina y fuerza de voluntad, que al final es lo que hace el septiembre sin fap, quédate en este vídeo porque te voy a explicar lo que yo haría si fuera un pichón como tú que no tiene ni disciplina ni fuerza de voluntad para pasar el septiembre sin fap sin ningún tipo de problema. Lo primero de todo es analizar en qué momentos nos apetece fapearnos. ¿Cuál es el momento clave? Te dejo pensarlo a ti mismo. Hacemos un poco de Dora la Exploradora. ¿Ya lo tienes? Vale. Básicamente es cuando no tenemos nada que hacer. Si tú estás en una reunión con tus amigos, a no ser que seas un puto chalao mental, no vas a irte al lavabo a hacerte una paja. O sea, es que es ilógico y si lo hacéis, chicos, id a un psiquiatra porque tenéis un problema serio. Normalmente te fapeas cuando estás solísimo en tu casa sin hacer nada, aburrido y tu mente dice Oye, bro, ¿y si pasamos un buen rato y nos sucamos la nutria un ratillo? ¿Nos ponemos ahí un buen no por y nos lo pasamos chachi? Y obviamente ahí es donde cae el 99% de la gente. O sea, lo tengo clarísimo. Literal, el estar aburrido y solo en casa ha generado más bajas que un turbotanque de guerras, que estoy segurísimo. Y claro, lo lógico es que no estuviéramos aburridos y no estuviéramos en casa solo, pero es prácticamente imposible estarte las 720 horas del mes de septiembre así. Y mi consejo principal es que al menos intentes en medida de lo posible que esta situación no se dé. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente, septiembre quedamos con nuestros amigos prácticamente cada día. Y me dirás, no, no, pero es que mis amigos me han dicho que tienen torneo de badminton y no pueden quedar conmigo esta tarde. ¿Qué hago? Pues mira, seguramente tengas una familia que tiene muchas ganas de estar contigo, de compartir tiempo de calidad contigo, así que, por ejemplo, puedes acompañar a tu madre al supermercado o estarte, yo que sé, mirando una peli con tu prima. No penséis mal, chavales, que ya os conozco. Pero al final es eso, es intentar evitar al máximo posible esta situación, que es la situación más común en la que cae todo el mundo. Luego también, otra situación en la que cae la gente es cuando se excitan por razones externas. Es decir, no le viene el sentimiento ni las ganas a su cabeza directamente, sino que le viene por un input externo. Y a día de hoy, seguramente tú uses las redes sociales como Instagram y TikTok a diario, como el 99,9% de la población. Y el problema es que mucha gente se gana la vida mostrando su cuerpo en estas redes sociales. Y lo que te puede pasar a ti, aunque tengas el algoritmo más bueno de todo TikTok, de todo Instagram, que sea una locura, igualmente estoy seguro que al cabo de media hora de estar escroleando hacia abajo en TikTok o Instagram, te vas a encontrar a una persona semidesnuda provocándote. Y es normal, no pasa nada, no es nada malo, porque hay mucha gente que hace esto. Pero claro, tú estás en el septiembre sin fab, y lo último que quieres es que se te enchufe la nutria. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sintiéndolo mucho por ti, si no puedes controlar estos estímulos externos, lo que te deberías hacer es cerrarte las redes sociales durante este mes de septiembre. Así, estoy seguro que evitarás al 100% que te excites porque hay gente semidesnuda en la pantalla de tu móvil. Y quieras o no, te liberas de una tentación espectacular. Obviamente esto es un poco radical y me vas a mandar a la mierda. Pero si has llegado hasta aquí en este vídeo es porque 100% quieres superar al septiembre sin fab. Así que lastimosamente hay un costo, ya que no tienes aún la disciplina y fuerza de voluntad para superar estos estímulos externos. Y este, al final, es el tercer y último punto, el tener disciplina y fuerza de voluntad. Créeme que esto será lo que más te va a ayudar en tu septiembre sin fab. O sea, literal, si tienes disciplina y fuerza de voluntad, ya está, lo tienes hecho. Y al final, esto es lo que intenta demostrar este septiembre sin fab. Y en general, que no lo dije en el anterior vídeo sobre el no fab, es lo que intenta demostrar el no fab. Y el único beneficio bueno que tiene, que es que tu mente lidere a tu cuerpo. Últimamente estamos muy cómodos, muy tranquilones y dejamos que nuestros instintos manden por encima de lo que queremos. Y esto, sobre todo, se nota mucho en el tema del fapeo. O sea, los chavales se excitan así de fácil. Y el septiembre sin fab, al final, lo que te va a ayudar es muchísimo en desarrollar esta disciplina y esta fuerza de voluntad y este control de tu cuerpo. Que créeme que en el cómputo global de tu vida va a ser clave el tener una buena disciplina, una buena fuerza de voluntad y un buen control de tu cuerpo. Ya sea para ir al gimnasio, para comer bien, para aplicar para un trabajo, para cualquier cosa que quieras. Porque ya lo he dicho muchas veces, sin disciplina y fuerza de voluntad no se llega a ningún lado. Si tú lo que quieres es seguir siendo un empleado, estándote ocho horitas diarias, yendo a una oficina, ahí porque es lo que hay, porque no puedes hacer nada más, porque no eres disciplinado ni tienes fuerza de voluntad, allá tú es tu decisión. Pero mi misión es darte a conocer que se puede salir de ese pozo y puedes ser distinto solo aplicando esto. Y al final es el pilar de todo desarrollo personal. Así que no te tomes el septiembre sin FAB como un meme, como el típico de no, soldado caído y cosas así. No, no. Es algo muy serio y que realmente, si lo cumples, puede llevarte a beneficios espectaculares. Y obviamente no te esperes estos beneficios mágicos que dicen del no FAB, de vas a tener más testosterona, vas a ligar más, porque no es así. Sino que te vayas a llevar a algo mucho más valioso y una lección de vida que puedes mandar por encima de tu cuerpo. Dicho esto, muchísimas gracias por ver el vídeo. Sé que ha quedado un poco cortito, pero es que al final realmente es lo que hace falta para superar el septiembre sin FAB. Es que no hay nada mágico. O sea, te podrías poner una cárcel en el pito y en sí seguro que lo superarías súper bien, pero es que no serviría de nada. Y realmente, si lo quieres hacer bien bien, no deberías aplicar ninguno de los dos hábitos que te he dicho. Tú deberías hacer tu vida normal y controlar tu mente para no hacerlo. Dicho esto, muchísimas gracias por ver el vídeo. Dale like, suscríbete, sígueme en Instagram, que últimamente estamos colgando muchísimas cosas en Instagram y pronto se viene algo muy, muy top por allí. Así que no pierdas la oportunidad, no te quedes fuera. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!